Hoy, Soraya Torres, que ya está ahí conectada. Hola, Soraya, ¿cómo estás? Hola, mis amiguitos hermosos, ¿cómo andan? Hola. Muy bien, ¿y vos? De bien, yo traigo algo más dulce, más light, más, no tanto enroscado. Ah, gracias. Por favor, dale, a ver. Vamos a hacer un paso a paso, súper fácil, van a ver que no es mucha complicación, lo único, lo único, de verita, de verita, diría el gato con bota, es que hay que pesar todo, nada más. Ah, ok, a ver. Bueno, por acá tenemos un fermento de 35 gramos de levadura con una cucharada de azúcar, una cucharada de harina y 75 centímetros cúbicos de agua. No te pases un poquito, porque después se te pone chirlosa y se te desarma todo en el horno. ¡Ojo con ese dato! Bien. Ok. Cuando tenemos el fermento, se lo ponemos a medio kilo de harina con 85 gramos de azúcar, le mandamos el fermento, acá. Sí. Tranquilo. Que se vayan haciendo amigos, como la mujer del bodonis con la amante, porque viste que después son dos. ¡Ay, no! ¿El fermento quién es? ¿La amante? ¿Eh? ¿El fermento es la amante? Sí, sí, porque la harina que la... Claro. El fermento es la amante. Acá que tenemos, ralladura de naranja. Ahora, siempre, acordate de este dato, todo lo que sea ralladura o esencia, se lo tenés que poner a los huevos. ¿Por qué? Porque los huevos, la yema que hace, la muy maldita, te absorbe todo, 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 todo. Es como cuando, viste, vos decís, no, me voy a comer medio, media media luna. Bueno, la media luna la absorbiste toda, listo. ¡Una cucharadita de miel! Buen dato. Una cucharadita de miel, que esto, ¿qué es lo que le va a hacer la miel? Le va a dar humedad. Esencia de vainilla. Ah. Sí. Esencia de pan dulce. Todo esto, mi reina, adentro. A ver. Perdón, Soraya, esencia de pan dulce, ¿dónde se consigue eso? En cualquier dietética. En cualquier dietética, supermercado, le da un sabor tan rico, tan rico, tan, tan como distinto a la rosca, que no se la puede perder. Bueno, acá aquí empezamos. Empezamos a unir, todo despacito. No, 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 no la tosiguemos a la harina con tanta información, empezamos despacito, despacito, como quien quiere la cosa. Una vez que tenemos la masa bien formada, acá escuchá Nicole de mi corazón, escuchá este dato. Fíjate que yo no le puse agua todavía, porque con el agua que tenía, ya como que absorbió toda la harina. Acá, cuando lo tenés así, mirá, de esta manera, lo vamos a bajar, para que me voy a poner distinto, lo vamos a bajar a mesada. Acá, escuchá, escuchen, escuchen chicos, porque esto es re importante. A ver. Esto es re importante. Una vez que lo tenemos acá, que es una masa que... Está más complicadito hoy, digo. La rosca tiene sus roscas. Es, 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 mirá, mirá, escuchá Nicole, con esta receta vas a gastar, no más, de 300 pesos te van a salir tres roscas. Mirá qué negociación. Ah, espectacular. Muy bueno. Y por dica no, yo te voy a dar los tips más importantes que vos necesitas para cocinarles, no vas a tener problema. ¿Qué tenemos? 80 gramos de manteca, fumada, en este momento que está fumada, se la ponemos a la masa, y ahí empezamos, empezás. Acá empezás a decir, bueno, ahora vienen las papas, viene toda la familia, la vamos a pasar lindo, vamos a comer rico, vas organizando, porque acá tenés como 20 minutos. Y dale, que dale, que dale. Ah, bien. En un momento, en un momento vas a sentir que la rosca, nada, que la masa se te rompió toda, que está humilde, a vos seguidándole. Dale, 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 que eso, ¿qué vas a hacer? Bien. Todo este amasado va a activar el gluten. ¿Qué va a hacer cuando se activa el gluten? Va a tener esas esponjitas, viste, bien lindas. Ajá. Va a tener esas esponjitas, bien lindas, y va a ser blandita la masa. ¿Por qué? Porque tiene mucho amasado. Ahí le damos. Bien. Yo cuando hago este tipo de cosas, cuando hago este tipo de cosas, yo sé que tengo cosas lindas. Para que se la vayan a comer, le llegue mi amor. Está bueno como descarga, te digo esto también. Es como terapéutico. Mal, mal. Bueno, mirá. Antiestrés, viste, en vez de las bolitas, le das 20 minutos a eso, lo estampás contra la mesada, quedás, ¿sabés qué? Hom, flotando. Y encima con tres roscas divinas para recibir a la familia. Mirá lo que es esa masa. Mirá. Yo la toco y no se me pega. Muy buena. Bueno, ¿quién es el momento? Sí. Si vos tenés tiempo, la das 10 minutitos más. Si no, la llevas tapadita por lo menos dos horas que tire bien. Que tire bien significa que se infle. Por lo menos dos veces su volumen. ¿No? Claro. Que leve. Bueno, que muy bien, que leve. Una vez que leve. Ah. Una vez que levó. En este caso te van a salir tres rosquitas. Le ponés tres, haces tres bollos de rosquita. Escuché esto aparte, chicos, que es re importante. Primer paso. Llevamos al horno 15 minutos peladas. Una vez que hicimos los tres bollitos, la dejamos levar nuevamente. Lleva doble levado. Ve, 15 minutos al horno. Una vez que está en el horno, la sacamos. Mirá. Por ahora que debás. Sí. Chin, chin. Tenemos una. Qué bueno. Qué rico. Una vez que la tenemos así, la pintamos con huevo, la dejamos cinco minutos en el horno. La volvemos a sacar. Una vez que la sacamos. Mirá. Mirá, mirá que son dos pasitos, son rápidos. Le ponemos mucha crema pastelera. Mucha. Ay, sí, qué rico. Sí, mucho. Hay que ponerle mucho. Mucho, 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 tal cual. Sí. Muchísima. Muy bien. Una capita finita, no, muchas horas. No, eso no. Una vez que lo tenemos así, lo mandamos a horno diez minutitos más. Una vez que salió, tenemos esto. Mirá. Qué rico eso, por Dios. Ah, muy bueno. A este, mi amigo César, hay que maquillarla y hay que dejar bonita. Sí, obvio. A ver, ¿qué le vas a poner? ¿Qué le ponemos? Le ponemos un rico almíbar de, yo le puse de durazno. Ah, qué rico. Ay, qué rico. Dos cucharadas de durazno con dos cucharadas de agua. Ahí, te mirá lo que es este brillo, mi cielo. Ah, lo brillo me parabén. Ay, sí. Espectacular. ¿Tienen chocolate? Ay, sí, qué rico. Aparte, le podés poner lo que quieras. Ah, yo la llenaría de pepitas de chocolate, nueces. Exactamente. Ah, muy bueno. Cada vez mejor eso. ¿Azúcar en grana? Sí, claro. También azúcar en grana, sí. Me encanta el azúcar así. ¿Le ponemos un bonito de pascua para los chicos? Sí, obvio. También un poquito de pascua. Ah, sí, 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 sí. Ahí está. Y miren qué ricas buscas tenemos para este domingo para disfrutar en familia. Ah, me atraveso un timonazo. Ay, un lujo. Un poema. Un lujo. Soraya, me encantó. Una genia total. Soraya, te vamos, Soraya. Me encantó. Sí, mira. Niki, Niki. Beso grande. ¿Qué? No, pará. Dos minutos. Dos minutos antes de despedirme. A ver. Quiero decirte, va para los tres. Quiero decirte que estos meses yo me sentí la mujer más bendecida haber trabajado con la mujer más linda de la Argentina. Haber conocido una mujer súper cálida, humana, Alvarito, que es un genio, que es mi amiguito de las redes sociales. Y César, bueno, César, chapó con vos porque te amo. Muchas gracias, Soraya. Qué amor, Soraya. Nosotros también disfrutamos mucho de tenerte. Le pido los diversos y ojalá que nos vuelva a juntar en algún momento para hacer comida rica. Ojalá, ojalá. Seguro que sí, Soraya. Broche de oro. Así que, bueno, que tengas unas muy felices Pascuas. Un beso enorme. Igualmente, gente. Gracias y para nosotros también un placer. Beso, beso gigante. Beso enorme. Los quiero. También, beso. Besotes. Una genia, Soraya. Siempre de buen humor, siempre regalando amor. Es lo más. Bueno, Álvaro, vamos con los Emotinews. Dale. Vamos, vamos, Nicole con Emotinews. Hay una noticia que comenzó a circular el sábado. Es dura. Es triste.